Aplicando el dedaje de Do mayor para otras escalas El dedaje de Do mayor se puede ocupar en la escala de Sol mayor, Re mayor, La mayor, Mi mayor Do menor, Sol menor, Re menor, La menor y Mi menor Son 10 escalas que llevan el mismo dedaje Si se fijan Sol mayor Y podemos aplicar el dedaje De más de una octava Pero es el mismo dedaje que Do mayor Lo mismo para Re mayor que tiene dos alteraciones La mayor Y Bi mayor Y Bi mayor Y Bi mayor Y Bi mayor Para Regr kleinen